Empezamos a la sección del contragolpe y este primer capítulo yo lo llamé gravedad porque es cuando a veces tienes que caer, caerte en el camino, caer al suelo, tocar fondo, que se te caiga la venda de los ojos. Y entonces la pregunta es cómo recuperar la visión, cómo retomar el camino para de verdad alcanzar estas promesas tan grandes a las que fuimos llamados y que superan estos problemas temporales por los que estamos atravesando. ¿Cómo le puedes ayudar a otras personas? Pero el problema es que cuando eres un idólatra estás aferrado a tu ídolo falso porque te da dopamina, porque te da descargas de hormonas en el cerebro, porque le tienes terror a la muerte. Entonces abandonar esa adicción puede sonar a una locura y por lo tanto pues tienes que reconocer que a veces aceptar que estás equivocado puede ser doloroso y hasta detestable para ti. Pero vivir en la negación puede ser que estés algunos días en negación de esto que te estoy diciendo, puede ser que incluso reacciones agresivamente porque has caído en muchos engaños y te puede tomar semanas o meses asimilar esto que te estoy diciendo de que has caído en una trampa y tú mismo te has permitido caer en esa trampa. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un encuentro? ¿Necesitas que te pase como Pablo que se encontró con Jesucristo resucitado en el camino a Damasco? Yo creo que primero te tienes que dar cuenta que la idolatría es perversión, es una perversión, es un engaño que te lleva a la muerte y que te puede arruinar tu futuro. Entonces hoy tienes que tomar medidas de esa idolatría. Debes darte cuenta que tu valor es más importante que esos engaños de los ídolos falsos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando empiezas a cambiar pues va a ocurrir un desbalance en las personas que se estaban beneficiando de que tú fueras un ídolo atrapostrado. Quizás empiece dentro de tus conocidos, tus familiares, se empiezan a preguntar pues no era este el frustrado, no era este el que debería estar postrado, el que decía así mi amor a todas las cosas, el que no demostraba su carácter. Te pueden empezar a atacar diciéndote que estás loco, que estás descerebrado por no ser un idólatra, pero aquí el punto es que va a haber beneficiados que se van a molestar por los cambios, porque ya no vas a ser sometido ni domesticado ni contratado para llevar a cabo las perversiones de estas personas. Y no solo es la mujer, puede ser tu jefe, puede ser alguien que gane, se beneficia hasta económicamente de que tú digas que sí a todas las cosas, que no sepas poner un alto. Entonces el objetivo de todo este trabajo es invitarte a vivir en libertad, a que puedas ver con claridad lo evidente, a que dejes de estar engañado de estas ideas falsas que solo te llevan a perder energía, a perder tiempo, a perder recursos. No te estoy invitando a que te enojes y a que golpees o a que lastimes personas, simplemente a que le quites el pedestal a esas personas que tenías, que las tenías ahí arriba. Y al hacer eso, al romper esos ídolos, como Gedeón rompió el ídolo de su padre, pues vienen las consecuencias y hay que enfrentarlas. No te ha pasado por un proceso así y habemos muchas personas que queremos verte bien, fuerte, poderoso, que entendemos la dificultad por la que estás pasando y vemos que la única manera es que tú te esfuerces y seas valiente, porque ya estamos en un momento de la humanidad donde no necesitamos un solo héroe. No necesitamos un Abraham, un Moisés, un Jacob. Necesitamos millones de hombres que tomen su lugar y que tomen su poder y rechacen la idolatría falsa y busquen servir a Dios de todo su corazón. Y de eso se trata este capítulo o estos siguientes capítulos acerca del contragolpe. Hay que contragolpear, contragolpearle la cabeza a esa serpiente. Necesitamos hombres que pastoren sus casas y sus comunidades y que demos un contragolpe a estos engaños de idolatría. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el siguiente capítulo.